Sí, todos estamos esperando esa inauguración de la Casa de la Cultura porque fue el espacio donde comenzamos y con los chicos estamos entusiasmados para trabajar un poquito más cómodo, pero de todas maneras las clases se están dictando, los chicos están asistiendo, cada vez por mayor cantidad de integrantes de la Casa de la Cultura, chicos que se acercan. Y bueno, este año con la parte, digamos, académica, pero también con la parte pedagógica, donde tratamos de integrar a chicos no solamente de aquí de San Jerónimo de Sarsis, sino chicos que vienen de otro lugar. Y este año también con un proyecto muy lindo que es un intercambio artístico-cultural en la provincia de Misiones, especialmente Posadas, ellos estuvieron en el coro de jóvenes cantores de Posadas en las fiestas de la música hace dos años aquí. Y bueno, ahora vamos a ir a visitar a los otros, así que vamos a estar unos 3-4 días, 5 días, por la provincia de Misiones y vamos a... ¿Para cuándo va a ser Dani ese viaje? Justamente dentro de un mes, el 28, salimos el 28 y vamos a estar 29 y 30 en Posadas y el 31 los vamos a llevar a los chicos a las Cataratas, a Puerto Iguazú, donde van a conocer las Cataratas y luego vamos a estar en el cierre de Iguazú en Concierto. Iguazú en Concierto. Y yo les contaba a los chicos una experiencia linda. Única. Que la hemos vivido con chicos ya de San Jerónimo de Sarsis, que integran el canto libre. Y yo no solamente con todos los chicos de distintas partes del mundo que pueden conocer y ver e integrarse, porque es una experiencia valiosa. También se van a encontrar con artistas de... De nivel y de renombre nacional e internacional. Sí, que son padrinos o madrinas. Sí, sí, sí. Este año me toca el turno a Susana Jiménez. El año pasado estuvimos con Gustavo Santoralla, que tocó con mi guitarra. El otro año estuvo, bueno, este bailarín, no me sabe el nombre ahora. ¿Piquín? No, el otro... Boca. Boca. O sea, se verán muchos artistas cada año y artistas. Dani, para explicarle un poquito a la gente, ¿cuáles son los talleres que se están dictando? ¿Que están a tu cargo? Sí, no solamente a mi cargo. Estamos con varios profesores en un equipo muy lindo que se está trabajando. Se dictan los días lunes y jueves. Lunes, martes y jueves. Bien. Y se están dando clases, cursos de percusión, de guitarra, de charango, de canto. Bueno, este año incorporamos la profesora de canto, que viene de Santa Fe, una profesora con mucha trayectoria, María Paula Rodríguez y después, bueno, también guitarra eléctrica, bajo, bueno, estamos viendo también de volver a retomar las clases de violín y las clases de piano, así que sí, con un montón de cursos para los chicos. Sí, volvemos en la historia de cuatro años atrás. ¿Crees haber cumplido tus objetivos? O todos los años tenés nuevos y querés, yo sé que siempre querés más. Sí. Y cumplidos varios, ¿no? Como es lo que es el Festival Cultural, yo creo que has hecho hincapié y estás ahí, y sos, para mí, una de las caras visibles. Y después también en diciembre cuando tenemos el Festival de los Chicos de Rayos de Luna, este, son ya hechos concretos. ¿Tenés un sueño más? ¿Y llevar a los chicos de San Jerónimo del Sauce a Iguazú en concierto? No, 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 pero yo creo que tiene que ser así, ¿no? Hay una frase que dice, no me interesa la meta, sino el camino. Y yo creo que lo más importante es transitar con los chicos el camino donde uno va cumpliendo metas, ¿no? Se traza ciertos objetivos, se van cumpliendo y, bueno, se sigue buscando nuevos horizontes, nuevas propuestas, nuevas alternativas que la vida les pueda dar, porque, bueno, uno siempre quiere que esto sea simplemente una aposta, cosa que después, cuando uno termina su ciclo, o, bueno, la vida te lleva por otro camino, otros agarran esta aposta y continúen trabajando esencialmente con los niños y los jóvenes.